Crujientes, doradas y simplemente deliciosas estas chimichangas rellenas de frijoles, queso sadero y chilorio. Hechas a mi manera, les van a encantar. Saboremos juntos esta delicia. En un sartén vamos a colocar una cucharada de aceite, ya a temperatura intensa, cebolla finamente picada comienza a dorar y agregamos el ajo. Comienzan a surgir aromas simplemente espectaculares. El jitomate finamente picado, sin semillas, va a soltar cierta humedad y agregamos entonces el chilorio, que también nos va a aportar cierta grasa. Una vez que comience a cocinarse, cinco minutos después, agregamos el queso asadero y permitimos que se vaya fundiendo y se vuelva una mezcla única realmente. La vamos a reservar y en tortillas de harina vamos a untar en el primer tercio de la misma, digamos, un tanto de frijoles refritos, así, y un tanto también de la mezcla. Doblamos las orillas y comenzamos a enrollar para formar una especie de burritos. Normalmente freímos, pero en este caso yo lo que voy a hacer es colocarlo en un refractario con un poquito de mantequilla fundida, barnizamos y luego se va al horno para que comience a dorar y a tomar un color de verdad muy, muy lindo. Y para la guarnición, en un tazón vamos a mezclar pimiento morrón rojo, verde, cebolla, un tanto de chile serrano, perejil finamente picado, orégano en polvo, sal, pimienta, un tanto de vinagre de manzano blanco y aceite de oliva extra virgen. Mezclamos estos ingredientes formando una especie de escabecho mojo, sal y pimienta para confirmar y listo. Así de rico va a quedar esta preparación en donde miren nada más qué buen relleno en esta chimichanga. Disfruten este bendito probete.